ConectaTi10.org ConectaTi10.org Claro, claro, ustedes lo vieron facilito El otro equipo, vamos, le metemos, ¿no? Pero hay una sorpresita por ahí Se viene entonces el desafío del equipo del hincha metiche Versus la selección nacional de fútbol de salón La vamos a conocer a la chica, a mi equipo Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 10. Pura pasión por el deporte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!